¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos aquí a su canal Comenta Fantástico. Les damos una cordial y afectuosa bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros en esta transmisión en la cual estaremos presentándoles de manera simplificada las respuestas al estudio de este fin de semana. Es 25 y 26 de febrero del 2023. Así que el tema dice, ayudemos a quienes pasan por dificultades. Vamos aquí directamente al párrafo 1. Pregunta, ¿qué hace Jehová muchas veces para responder las oraciones de sus siervos? Respuesta. Cuando alguien que ama a Jehová le pide ayuda, Dios muchas veces mueve a los ancianos y a otros siervos, a otros hermanos, para que ayuden al hermano o hermana con necesidad Vamos a ver tres situaciones. La primera, cuando surgen brotes. Párrafo 2. ¿Por qué puede ser difícil ayudar a los hermanos cuando surgen brotes? Tenemos la respuesta. Porque no vamos a tener tanta movilidad, tanta libertad de visitar a los hermanos y quizás nos gustaría invitarlos a comer, pero no podemos porque no nos va a alcanzar tanto el dinero y quizás quisiéramos darles a otros que están en necesidad, pero también nuestra familia está en esta necesidad y ahí se nos va lo poco que podríamos tener en ese momento. Párrafo 3. Pregunta, ¿qué nos enseña el ejemplo de los ancianos de la congregación de Desi? Párrafo 3. Bueno, ellos conocían bien a las ovejas, así que es importante conocer bien a las ovejas. Menciona que los hermanos predicaban con ellos y hacían cosas juntos. Así que gracias a que estaban, eran pastores amorosos, eran guías amorosos, no eran policías, pudieron conocer mejor al rebaño. Párrafo 4. ¿Por qué pudieron ayudar a Desi los ancianos y cuál es la lección? Bueno, ella dice, aquí en la respuesta, eran mis amigos. Así que, ¿por qué eran amigos? Como dije, no eran como policías de la Gestapo, por ejemplo. Eran verdaderos amigos, eran pastores amorosos, no eran jueces duros. Y esto ayudó a que ayudaran en momentos de crisis. Un excelente ejemplo. Párrafo 5. Tenemos la pregunta, ¿cómo pueden saber los ancianos cuáles son las necesidades de los hermanos y cómo pueden ayudarlos? Respuesta, haciéndoles preguntas prudentes, como dice Proverbios 25. ¿Cuáles son estas preguntas? Por ejemplo, ¿están sus necesidades básicas cubiertas? ¿Tienen suficiente dinero para comprar alimentos y medicinas? ¿Tienen empleo? ¿Están bien en su casa? ¿Tienen alguna amenaza de perder su empleo o casa? ¿Necesitan alguna ayuda para pedir algo en el gobierno? Bueno, ahí está. Está la ayuda espiritual, la ayuda emocional también. Párrafo 6. ¿Cómo podemos ayudarnos unos a otros en la congregación? Respuesta. Los ancianos esperan que sean los primeros en atender las necesidades de los hermanos. Pero Jehová nos pide a todos, no solo a los ancianos, que nos apoyemos, que nos animemos en momentos de necesidad. Hasta un pequeño detalle puede significar mucho para alguien que está en una situación difícil. Y dice el párrafo al final, los ancianos también necesitan mucho ánimo. Algunos hermanos les hacen notas de agradecimiento a los ancianos. Vamos a ver ahora la segunda situación. Emergencia. Párrafo 7. ¿Cuáles pueden ser los efectos de una situación de emergencia? Respuesta. Esto puede provocar vuelcos en un abrir y cerrar de ojos. Esto puede hacer que uno pierda sus posesiones materiales, su casa, incluso un ser amado. Párrafo 8. Pregunta. ¿Qué deben hacer los ancianos y los padres antes de una situación de emergencia? Respuesta. Estar preparados. Asegurarse que toda la congregación sabe qué hacer para mantenerse a salvo y contactar a los ancianos. Algunos usan las necesidades locales para recordar, ofrecer recordatorios oportunos. Los padres usan la adoración en familia también. Párrafo 9. Pregunta. ¿Qué tienen que hacer los ancianos antes y después de una situación de emergencia? Respuesta. Tener una lista actualizada de los datos de contacto correctos de los hermanos de la congregación. Cuando la congregación se desglosa en grupos de servicio, entonces, según sea así, cada hermano encargado del grupo debe tener esta lista. No después que ocurra un desastre, sino hoy. Hoy mismo, aunque no hay desastres, deberían tener esta lista en este momento actualizada. Y bueno, el tener esta información oportuna permite encontrar alojamiento, hospedaje, alimentación para los hermanos afectados. Párrafo 10. ¿Por qué es tan importante que los ancianos cuiden de las ovejas? Respuesta. Los ancianos tienen una responsabilidad de dar apoyo espiritual y emocional a los hermanos, como dice 1 Pedro 5.2. Las víctimas necesitan apoyo espiritual y emocional. La recuperación lleva tiempo. Los hermanos sufren avalanchas de recuerdos, de emociones, sentimientos encontrados. Peor aún, si hubo duelos por la pérdida o fallecimiento de un ser amado. Y esto no quiere decir que les falte fe. Son reacciones normales, por supuesto. Párrafo 11. ¿Qué ayuda necesitarán las familias por un tiempo? Bueno, ayuda material, por supuesto. Ayuda espiritual y emocional, por supuesto. También que se les recuerde que cuentan con el amor de Jehová, de los hermanos. Ayuda para seguir con su actividad espiritual, las reuniones, la predicación. Vemos eso entonces. Vamos ahora al párrafo 12. ¿Qué puede hacer la congregación para ayudar con las labores de socorro? Respuesta. Preguntar a los ancianos en qué pueden ayudar. Algunos ofrecen su casa para hospedar a los hermanos afectados. Otros puedan incluso preparar alimentos, poner sus vehículos a disposición, incluso sus donaciones al circuito afectado. Orar por las víctimas y apoyar en labores de socorro. Así que de una u otra forma podemos involucrarnos y ayudar. Vamos a la tercera situación. Ante la persecución. Párrafo 13. ¿Qué dificultades afrontan los hermanos en los lugares donde nuestra obra está prohibida? Respuesta. Aparte de los problemas económicos, las enfermedades y la pérdida de seres amados, también no tienen libertad de locomoción o de visitar y hablar tranquilamente, como generalmente lo podemos hacer en otras partes. Dar ánimo a los hermanos por temor de que sus teléfonos estén intervenidos, que estén siendo vigilados. Así que esto puede causar más dificultades de las que nos imaginamos. 14. ¿Cómo demuestran los ancianos que confían en Jehová? No abandonando al rebaño cuando las cosas se ponen difíciles, no renunciando. Cuando se restrinja la obra, deben aprender a apoyarse entre ellos como equipo, delegar y sobre todo apoyarse en Jehová. Él los va a ayudar de formas que no imaginan para atender a sus ovejitas. 15. ¿Qué debemos hacer para mantenernos unidos en tiempos de persecución? Respuesta. Estar en paz con los hermanos desde ahora mismo. Ayudar. Estar dispuestos a dar. No ser egoístas. No devolver mal por mal a los demás. Perdonar. Y es bueno perdonar, pero es mejor si no damos motivos para que nos tengan que perdonar. Apoyarnos, como dije, no ser tacaños, no ser mezquinos, no ser insensibles, no ser egoístas. Esto va a ayudarnos a estar bien unidos si surgiera en el futuro la persecución. 16. Según Colosenses 4.3.18, ¿qué podemos hacer por los hermanos que están siendo perseguidos? Respuesta. Orar por ellos, por sus familias, por los que los están apoyando en todo sentido. Nunca subestimemos el poder de nuestras oraciones en esos momentos. Párrafo 17. ¿Cómo podemos prepararnos ahora para la persecución? Tener buen juicio. No pensar que atormentarnos pensando en qué nos va a ocurrir en la persecución. Tampoco pensar que eso no nos va a ocurrir. Fortalecer nuestra amistad con Jehová, con nuestros hermanos, y aprender a orar constantemente, a leer, alimentarnos espiritualmente, memorizar cánticos, memorizar textos bíblicos, no faltar a las reuniones. Recordar que Jehová siempre cumple sus promesas y que quizá nos toque que perder nuestra vida en este sistema, pero lo mejor es lo que viene. 18. ¿Qué futuro nos espera? Bueno, un futuro en el que ya no viviremos momentos de crisis, ni de ansiedad, ni de brotes, ni de emergencias, ni de persecución, ni de imperfecciones, ni de maldad. 19. Por fin disfrutaremos de lo que Jehová siempre quiso para nosotros, paz perfecta y eterna. 20. Queridos hermanos, hemos llegado al final de este estudio simplificado. De manera directa y simplificada hemos visto las respuestas a este artículo, así que les agradecemos por haber estudiado con nosotros. Les enviamos un gran abrazo. Bendiciones de Jehová para ustedes, sus familias, y hasta la próxima.